Y así se baila en Páscuaro Primo, Zapatea lo bonito Y a bailar Guillermo Estrada y que suene la banda Vengo cruzando en Ciudad Morelia y voy a Páscuaro Michoacán Tengo una novia y voy a verla hasta el pueblito de Santa Fe Cuando la vea voy a pasearla por Santa Clara y Siragüey Mi cuarecita con su palengo y con sus trenzas me gusta más Voy a llevarla a pasear el ancha a mi canicho a disfrutar Las tradiciones del día de muertos que festejamos en Michoacán Es un orgullo tenerlos blancos como el de Páscuaro y Siragüey Para pasear con poste finita con esa guare que vengo a ver Cuando me case con mi morena En la basílica me casaré Páscuaro que de su casa grande y ahí mi cuare voy a llevar A ver la danza de los viejitos y a la nieve en el portal A las corundas y los tamales, las enchiladas y el charal El día 8 se hace la fiesta de nuestra Virgen de la Salud Y con mi cuare daremos gracias por tanta dicha y por la salud Por este Páscuaro y por su gente y por este lago del cielo azul Es un orgullo tenerlos blancos como el de Páscuaro y Siragüey Para pasear con poste finita con esa guare que vengo a ver Cuando me case con mi morena En la basílica me casaré Corren mis venas en mi talasca pues mis abuelos son de Cherán Soy michoacano a mucha honra soy un puré pecho original Por esto bailo con mi morena Una piecua de Michoacán Corren mis venas en mi talasca pues mis abuelos son de Cherán